¡Ey, muy buenas ciudadanos! Hoy estamos en un nuevo video de Mundo Noob y estamos con Lexosy. ¿Qué tal, Lexosy? ¡Hola, alcalde! ¡Hola, Lexosy! ¿Qué tal estás? ¡Hola, alcalde! No estamos solos, ¿no? No estamos solos, gente. ¡Hola! Mira toda la gente de chat ahí saludando a tope. ¡Vamos, vamos! Estamos ahora mismo en directo de Facebook, que por cierto, lo tenéis en la descripción. Y vamos a estar haciendo directos casi toda la semana, ¿no, Lexosy? Casi todos los días. Y ahora cuando lo estén viendo, tú también vas a estar en directo. ¡Claro! Ahora mismo que estáis viendo este video, estoy en directo en Facebook, así que ya sabéis, en la descripción tenéis mi Facebook, podéis pasaros por ahí. Vale, voy a quitar el chat y Lexosy. ¿Qué tengo pensado para hoy? Os voy a contar primero... Me has dicho que querías agrandar esto, ¿no? Sí, agranda esto. Pero primero voy a contar a la gente qué es lo que ha pasado, por qué estoy en directo y por qué estoy grabando este video. Básicamente yo tenía un video preparado para hoy, pero por razones técnicas, que básicamente no se me escuchaba el audio, he tenido que descartar el video. Y estamos grabando, Lexosy y yo, un video, mientras que estamos en directo de Facebook. ¿Por qué no? Así que... Sí, mira, como, eh, eh, y en Facebook nos pueden donar estrellas, como lo han hecho mucha gente, ¿no? Exacto, mucha gente. Y toda la gente que dona estrellas... Porque, mira, Emanuel, ahora, por ejemplo, me acabo de donar estrellas y la gente que dona estrellas entrará a un servidor de los estrellados. Exacto, la gente que dona estrellas en Facebook va a entrar a un servidor privado de suscriptores que donan estrellas, básicamente. Por así decirlo, ha regresado y nosotros vamos a grabar de vez en cuando videos ahí y vamos a entrar ahí para jugar con vosotros. Así que ya sabéis. Exacto. Tened en la descripción nuestro Facebook para que os paséis por allí. Lexosy, voy a enseñar a la gente lo que voy a hacer. Primero, primero que nada, vamos a tener que hacer esto. Alcalde, alcalde, nos ha visitado alguien. Fíjate, una gamba. Bueno, mientras que esté en el agua no pasa nada. Mientras que esté en el agua no pasa nada. Mientras no moleste. Vale, chicos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, creo que sea así, así y así. Vale, lo tengo. Lexosy, tengo esto, mira. Pero si parece una mesa de un restaurante con... Ya, 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 ya. Por eso mismo, vale. ¿Y dónde lo voy a poner? A ver, a ver. Sí, pero le tengo que hacer un caminito. Eh, espérate, tengo que ponerlo esto aquí. ¿Y cómo se pondrá esto? Chaval, es que no sé cómo se pone. ¿Qué? Alcalde, has perdido facultades, eh. He perdido facultades. Yo creo que voy a poner esto así, ¿vale? Y lo voy a aceptar. Ahí está. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Esto no parece una casa, ¿no? Es que no me ha quitado, eh. Espérate, voy a hacerlo aquí, voy a hacerlo aquí. Eh, va a empezar a construir, mira. Es verdad. Mira lo que se pone, que se pone al tope, tú. Que se llama Jason, se llama Jason, nuestro compañero. Jason, a ver qué hace. Espérate. ¿Qué vas a construir? Voy a meterme aquí, que creo que aquí están todas las cosas que... ¿No le debemos de dar unos cuantos primero de esto para que pueda construir? Sí, tenemos que darle un crucer, pero yo no tengo crucer de eso. ¿De Exoci? ¿Qué es un crucer? No lo sé, me está pidiendo esto. Ah, vale, ya sé lo que he hecho mal, Exoci. ¿Qué has hecho mal? Pues que esta cosa, ¿vale? Esta cosa que tengo aquí para construir, la tengo que poner así. ¿Sí? ¡Ahora sí! ¡Oh, ahora sí, alcalde! Ahora sí, alcalde. Ahora sí, alcalde. Sí, madre mía, es que de verdad, voy a descartar. ¿Y esto de aquí lo rompamos? No, 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 espérate, lo descarto, lo descarto. A ver si estoy descartando, que yo también. ¡Eh, te, 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 te! Estoy oyendo unos pájaros un poco violentos, ¿eh, alcalde? ¿Cómo que unos pájaros violentos, Exoci? Sí, sí, estoy oyendo unos pájaros. Creo que no puedo cancelar eso, ¿eh? ¿Y si lo rompo? Pues vamos a romperlo, ya está. Vamos a romperlo, ya está. Lo rompemos y a ver qué pasa, alcalde, hombre. Vale, lo acabo de romper. Pero creo que el chaval no me hace caso, ¿eh? Muy bien, alcalde. Creo que tengo que darle al chaval y decirle, haz otra cosa. Sí, vale, díselo, díselo. Explícanselo, que eres el alcalde. Se lo he explicado. Le he dicho, haz otra cosa, que eso no me... Eso no quiero que lo hagas. Jason, haz caso al alcalde. Eso, eso. Haz caso al alcalde, Jason. Haz caso al alcalde, Jason. A lo mejor tengo que... Mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Me ha hecho caso? Mira, mira, mira. ¿Qué suena? Creo que sí. No, yo creo que sí. Vale, acabo de pedir que se construya esto. Yo creo que se está yendo a dormir, ¿eh? El chaval este. No, el Jason es un chico trabajador. Sí, sí. A ver, ¿qué hace el Jason? Jason, Jason, ¿qué vas a hacer? ¿Vale, Jason? Jason, Jason. ¿Tiene la cosa esa que necesitamos darle en la mano, ¿eh? Sí, 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 me parece muy bien. Pero eso lo hemos decafetado nosotros, alcalde. ¿Lo tenemos que deshacetar? Yo creo que sí, ¿eh? No sé. A ver, voy a mirar cómo se deshacetara eso porque yo creo que Jason no se va a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vale, eso sí. Necesitamos un higote de piedra. No, un higote de hielo y dos de piedra. Y madera. Bueno, madera tengo. Nos falta... A ver, hierro, teníamos 60 en la otra casa. No pierdo, nos falta uno de hielo. Si tenemos uno de hielo... Hierro, alcalde, por aquí hay una mina. Si quieres nos metemos. Espérate, ¿no tenemos aquí los cofres de estos guardados? Hierro no me suena, alcalde. El hierro siempre va muy mal en esta serie. Ya, pero yo qué sé. Digo, a ver si hay suerte, ¿sabes? A ver, tú, aparta de aquí. A ver, vale. Entonces tenemos que ir a por hielo. ¿Vamos a bajar a la mina de exoci? ¿Tú tienes pico? Aquí hay una mina, alcalde. ¿Tienes piquito de exoci? Pues vale. ¿Tienes? Ya tengo piquito, ya tengo piquito, ya tengo piquito yo también. He costado uno aquí. Vale, pues vamos a la mina, picamos uno de hielo y se lo damos, porque parece que el chaval no me quiere hacer mucho caso, ¿eh? Vale, ya tengo hielo. ¿Qué hielo? Vale, perfecto, perfecto. Picamos todo hielo que tengamos aquí, ¿eh? Así lo tenemos para después, ¿eh? Claro, claro. A calde, pero mira que bien caído, ¿eh? Vale, vale, vale. Qué bien te ha ido, macho. Claro, nos vamos para arriba. Qué bien te ha ido el hielo, este que estaba aquí al lado, ¿eh? Yo tranquilo. Tú tranquilo. A ver, yo mientras tanto voy aquí quemando el hielo y voy a hacer esto, de la cosa esta. Vale, a tope, a tope, sí, tope. Creo que era así, 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 ahí está, lo tengo. Vale, perfecto. Y esto se lo damos al chaval este. Ahí está, lo tiene. Que se vaya a construir esto y ahora construimos la casa de los... Ya estoy aquí, alcalde, ya estoy aquí. Vale, esto si se lo acabo de dar a Jason, el señor Jason se pone manos a la obra y va a construir la cosa esa. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo acabo de construir. Alcalde, ¿es trabajador? Es un maquina el tío este, lo acaba de construir. Míralo, ya lo ha puesto. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues no lo sé, yo creo que al ponerlo mal, lo había puesto mal la primera vez. ¿Ves? Ahora va a empezar con la casita. Va a empezar con la casita. Pero tenemos que darle las cosas que necesita para hacer la casita, así que tenemos que mirar por aquí. Vale, o sea, nosotros básicamente le hemos de dar los ingredientes. O sea, los recursos, para que pueda construir. Sí, así que necesitamos. ¿Qué necesita, alcalde? Antochas, madera, madera de doble, pared de cristal, puertas de doble y roca. ¡Oh, oh! ¡Qué susto me he llevado con este árbol! Vamos a ver cómo te sustas con los árboles, eso sí, de verdad. Ay. Pero, alcalde, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Y lo sabes? No. ¿Qué ha pasado? Pues adivine. ¿Qué ha pasado? Tengo un tronco de roble. ¿Qué es más de roble? Tengo un tronco de roble. Necesitamos roble, sí. Necesitamos mucho roble. ¿Cuánto? Pues... Mucho. Tradúceme mucho. Pues... Muchísimo. La verdad es que no sé. Alcalde. Es que no me acuerdo. Lo ponía ahí, pero se me ha olvidado. Pues míralo. Ahora voy a mirarlo, ahora voy a mirarlo. Espérate. Alcalde, hay una chiquilla aquí. Mira. Hola, Katherine. Exocci, vamos a ver. Exocci, estamos trabajando, no ligando, ¿eh? Me llamo Exocci, guapa. Ay, qué ojos verdes tan bonitos que tienes. Ay, qué boquita. Exocci. No me digas. Deja a mi ciudadano en paz, Exocci. Pero, alcalde, si solo está hablando con ella para alegrarle el día. Ya. Llegando. Llegando, anda, que Exocci. Llegando, no, alcalde. Alcalde, yo eso nunca lo haría. Ya, ya, sí. Te conocemos, Exocci. Te conocemos demasiado bien. Espérate, que tengo un problema. Vale, Exocci, tenemos de las antorchas ya. Voy a ir por piedra, ¿vale? Tú saca madera de doble y voy a ir también por el cristal. Que no sé dónde vamos a sacar cristal, aquí. Si no hay... Ah, vale, estoy viendo arena. Arena, arena. Sí, sí, estoy viendo la arena ya. Tranquilo, Exocci. Voy a picar la piedra por aquí. Que se lo tenemos que dar para que nos haga la casita, por cierto. Estoy viendo a un creeper que me está mirando mal, ¿eh? Vale. Me está mirando mal el creeper. A ver si le voy a explicar dos cositas, ¿eh? Explícale dos o tres, alcalde. Vale, se lo voy a explicar, Exocci, se lo voy a explicar. Eh... Vale. Pues vale. Eh, alcalde, a dormir, ¿eh? Eh, no sé lo que ha pasado, Exocci. Pero el creeper ha cogido, eh, iba a explotar y no explotó. Muy bien. Así que eso que me ha llevado, Exocci. Yo creo que te ha cogido cariño. Yo creo que te ha cogido cariño. Sí, sí, pero que ha desaparecido el creeper. Delante de mis narices. Bueno, podrás saber. Alcalde, a dormir. Estoy corriendo, porque estoy dramio. ¡Vamos! Ah, sí me gusta. Alcalde, a ver hoy quién huele los pies de quién. Tramposo. Tramposo. ¡Vamos! Tramposo. Eres un tramposo, alcalde. Eres un tramposo. ¡Huéleme los pies! ¡Huéleme el pañal! ¡Vamos, vamos, ya! Hay un bichillo de estos que mata a la gente todo dato, eh. Pues vamos a dejar de ganar. Nos cargamos, nos cargamos, que si no, este nos vamos a estar molestando después de nosotros también. Eres un tramposo, ¿estás bien? De un golpe. Bueno, por lo menos has dado medio aquí al lado. Tienes tus cosas ahí y no te coge nada, eh. Voy a buscar. Voy a hacer de esto si también las puertas. Las puertas tenemos que hacer de doble también. Así que tú verás. Es verdad. Tú verás, Alex Rossi. Alcalde, no me has cogido nada. Eh, no. Creo que no te coge nada. Vale, necesitamos madera. ¡96 de doble de madera! ¿Pero tronco o de qué tipo? No, no, refinada ya. Ah, pues creo que los tengo. Vale, vale, vale. Pues si los tienes, no me los. No lo sé, no lo sé. Vale, voy a intentar coger... A ver, tengo 96 justos, alcalde. ¡Pues! ¡96 justos! Necesitamos más, eh. Porque necesitamos dos puertas. Espera, te lo dejo por aquí. Vale, déjamelo por aquí. 64 y 32. Ahí está. Vale, perfecto. Voy a por más. Sí, vete por un poquito más. Para que hagamos las puertas, ¿vale? Yo se lo voy a dar esto al señor Jason. Ahí está. Vale, el señor Jason se ha llevado la madera. Nos falta panel de cristal, que voy a ir yo a por la arena. ¿Por la arena? Sí, pues eso. Yo creo que ya estaría el señor Jason podría ponérsela de manos a la obra. Creo que ya se está poniendo ya. Se está poniendo ya, eso sí. Muy bien, es que ya ha visto la madera que le hemos cogido con tanto cariño, ha dicho yo. No les puedo caer. Claro, claro. Así que voy a ir rápido a por el cristal. Hacemos de cristal y así ya construyen la primera casa de la ciudad. ¿Por qué usted da cuenta que el otro de un culpé, alcalde, me ha matado? De un golpe. Yo creo que ese llevaba hacks. Sí, podría ser. Yo creo que llevaba hacks, ¿eh? Es que es imposible que... Vamos a ver, Héctor, si estás más duro que el tomate. Hombre. Soy un tomate más duro. Eres un tomate más duro. Eres un tomate más duro porque estás más duro. ¿Eh? Más que duro. Vale, Héctor, sí. Estoy cogiendo un montón de arena. Que yo creo que con esta arena yo debería de sobrar ya para hacer dos de estos. Cuarenta de arena, ¿eh? Muy bien, alcalde. Así que voy a ponerlo a quemar ahora mismo. Y vamos a ver qué está haciendo Jason, que está allí ya trabajando a tope. Así me gusta. Jason se ha convertido en un chico trabajador, ¿eh? Sí, sí. Me gustan los chicos trabajadores. Antes era un poco problemático cuando era más joven alcalde, no sé si te acuerdas. Jason, de verdad. Ese es Jason. Jason, ese es Jason. Pero ¿cómo nos gusta ahora en la persona en la que se ha convertido Jason? Vale, necesitamos una cama roja. ¿Una qué? Una cama roja. Pues ya me das tú de dónde sacamos la lana y el tinte rojo. ¿El tinte no era de florecillas? Sí, de flores rojas. Pero... La lana se puede hacer. Voy a ir rápidamente a casa. Voy a ver si encuentro una cama roja. Alcalde, ¿sabes qué podrías hacer? En casa yo he dejado un ender chest que he hecho de más. ¿Lo podrías llevar a tu ciudad y tenerlo aquí? Sí, podría. Vale. Vale, voy a ir a la casa. ¿Vale? Voy a ir a la casa. Estoy llegando a casita ya. Muy bien, muy bien, muy bien, alcalde. Vale, esto por aquí. A ver. No sé si tenemos tinte rojo. Lo primero de todo. Tampoco si tenemos lana. Tengo lana blanca. Tengo dos de lana blanca. A ver, alcalde, piensa en una cosa. Si no tienes lana, ¿vale? Lo que puedes hacer es con lo de la araña. Con las telas de araña. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Con el hilo. Que ya lo dijiste tú en nuestro directo. Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas que fue una idea tuya? Vale, lo tengo. Tengo lana, tengo esto. Tinte rojo. Sí. Vale. Tengo justo tres de lana roja para hacer la cama. Ya está. Estoy poniendo para allá, ¿eh? Alcalde, te he dejado aquí la madera, ¿eh? En el... Vale, vale, vale. Perfecto, el exoci. Cama roja. Toma, chaval. Cama roja. Ahí la tienes. Máquina. Sigue construyendo. Ya la lleva en la mano, la lleva en la mano el tío, ¿eh? Sí, sí, por cierto. ¿Cómo va el cristal? Perfecto. Si esto lo pongo aquí... Tenemos cristal, exoci. Perfecto. Pero nos falta más. Nos falta más. Nos falta más cristal. ¿Qué nos falta? Nos falta más cristal, exoci. Vale, creo que ya está. Ya está. Ay, madre mía. Ahí hay arena, alcalde. Veo arena. No, no, no. Ya está, ya está. Ya tenemos cristal suficiente. Nos falta la puerta de doble. Pero nos falta madera para eso. Pues aquí lo tienes, aquí lo tienes, alcalde, que ya la he refinado. Vale, vale, voy a cogerla, voy a cogerla. Tendríamos que hacer aquí algún cofre, aquí dentro, ¿eh, alcalde? Bueno, pero tú cuando. Alcalde, tú me has dicho, necesito madera. Y yo para mi, alcalde, lo que haga falta. Ya te veo, ya te veo, chaval. Bueno, 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 bueno. Ahora se ha sacado más madera. Vale, tenemos todo. Las puertas están hechas. Ya no le falta nada más a Jason. Lo único que hace falta es que no se haga el ganduil y que se ponga a trabajar. Alcalde, una pregunta. ¿Yo aquí puedo poner un cofre y no se estropeare, nada? Yo creo que sí, pero si pones un cofre aquí, después cuando ellos vayan a desconstruir esto, ha mejorado a nivel 3, creo que porque esto está a nivel 2. ¿Sí? Nivel 2, lo va a romper. Bueno, no pasa nada, pero aquí tenemos un cofre para ir dejando las cosas de cuando las necesites, Jason. Sí, eso sí. Mira a Jason ahí. Mira a Jason, ahora que quieres, que te lo hemos dado todo. Sí, sí. Jason, no gandulez. No gandulez, Jason. ¿Qué gandulez es Jason? Madre mía. ¿Cómo está tan gandule, Jason? Sí, sí, por cierto, me ha salido un poquito esto, un fallo de arquitectura, ¿eh? ¿Esto sí? ¿Si te das cuenta? ¿Por qué? Hombre, porque aquí se supone que es la entrada y ahora no hay entrada aquí. Es verdad. Bueno, pero no pasa nada, alcalde, lo podemos arreglar. ¿Sabes cómo? No, pero no decía eso. Bueno, da igual, eso sí, tú arreglarlo así. Hombre, alcalde, le hemos hecho la entradita. Sí, sí, perfecto. Ahí está. Mira. Vale, ahora cuando termine de construir, se lo ponemos hasta el final. ¡Jason, estás dormido, macho! Míralo. ¡Jason, guapo! Míralo, míralo, míralo. ¿Cómo construyes? Sí, sí, está construyendo la primera casa de los subs. A ver qué hace, a ver qué nos sorprende Jason con esta construcción tan maravillosa. Se supone que no le hace falta nada más, porque está ahí construyendo a tope. Oye, oye, qué bien que construyes Jason, ¿eh? Sí, 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 pero... Mira, habla desde fuera, ¿eh? Desde fuera ahora. La cosa es, Jason está construyendo ahí a tope, pero... ¿Qué va a salir? Una casa, ya está. O sea, ¿cómo va a ser la casa? Espérate que nos hace la casa igual que el ayuntamiento. Tú mira el tejado del ayuntamiento, ¿lo ves? Sí, lo veo. No me fastidies. Yo tampoco lo veo, ¿eh? Eso sí. Yo creo que Jason nos va a ir otra vez y va a ser la casa sin techo. Oye, una cosa. ¿Y si le ponemos un techo nosotros al ayuntamiento? No, no, no. El ayuntamiento lo vamos a mejorar. A nivel 2 y va a tener techo, yo creo. Ah, vale. Si no tiene techo, se lo ponemos nosotros. Hombre, claro. Por supuesto. Eh, alcalde, alcalde. Vale, está viniendo Jason con las antorchas. Vale, creo que ya está. Va a terminar aquí. Va a terminar aquí la casa. Menudo mojón de casa ha hecho tú. Sin techo. Sin techo. La mejor de... Jason, andón. Nada, sin techo. Ya está. Tenemos la casa sin techo, sin suelo. Bueno, bueno, bueno. La mejor casa imposible. Alcalde, la mejoramos nosotros. ¿Quieres que pongamos un suelo? No, no, no. Para tus ciudadanos, para que tengan más calidad de vida. Luego le hacemos que mejore, que mejore Jason. Así que nada más, gente. Espero que hayan gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, debete al botón de like, suscribiros. Suscribiros al canal de Dixos. Así que está en la descripción. Tenéis nuestro Instagram en la descripción. Y hasta los próximos videos. Y que cuando vean este directo, estamos en directo en Facebook. Eso es. Y estamos en el amigo. Adiós. Chao.